Si sos fan de los ingresos pasivos en cripto y tenés algo de dinero en tu cuenta disponible pero no sabes en dónde ponerlo para que te dé un ingreso pasivo que vos tengas asegurado, quédate porque este video es para vos. Hoy vamos a estar hablando de LaunchPools, en concreto del LaunchPool que está lanzando BitGet, que solamente le quedan dos días, pero acompáñame que lo vamos a dar juntos y te voy a explicar paso a paso lo que tenés que hacer para ganar pues un poco de dinero por no hacer nada. Como verás acá estoy en mi cuenta Spot de BitGet, la tipo normal donde aparecen los activos y vamos a ir o a la parte de Earn o a la parte de LaunchPool que es donde aparecen estas oportunidades, suelen ser por poco tiempo pero lo bueno es que te dan tokens que recién se listan en los exchanges y como sabemos cada vez que se lista un token en un exchange tiene una subida impresionante, o sea que yo te digo 3000% y es en serio no te estoy metiendo. Hay tokens que han salido y vas a decir tanto, sí tanto, después bajan un montón, por eso la onda, la estrategia es conseguir el token, venderlo lo antes posible, excepto que realmente te gusta el proyecto, en ese caso bueno obviamente lo vas a holdear, pero realmente lo que se hace es simplemente conseguirlo y venderlo para tener pues el máximo de ganancias posible. Del cual te voy a estar hablando en este video es ZRC, pero ya tuvo otros previos por ejemplo PIC, SWELL, X de XEmpire que era un jueguito como de ton, lo interesante del LaunchPool de BitGet es que vos podés entrar por dos formas distintas. Puedes entrar usando el token pues nativo del exchange que es el BGB o usando USDT aunque solo para usuarios nuevos, ok, así que si no tenés cuenta en BitGet quizáte el link de la descripción en la cajita de acá abajo para armarte una cuenta y poder meterte en USDT tipo sin tener que comprar el token de BitGet. Igual es como que el token de BitGet tampoco está mal, tipo para nada mal, está en 1.60 dólares más o menos, al principio de este año estaba a 30 dólares, o sea que el que jodió la pegó mal, pero bueno, vamos a lo que nos convierte el video de hoy que es este, ZRC, todos los LaunchPool de BitGet se van a ver más o menos igual, tenemos el token, algunas informaciones del token oficial, por ejemplo tenemos acá el white paper, el sitio web, importante, bueno reglas y anuncios que en este video no lo vamos a ver, cómo podés añadir pues liquidez de tus tokens a estos pools, simplemente tenés que ir a la parte que dice añadir BGB o añadir USDT, bueno, es verdad, yo como soy una usuaria vieja no voy a poder usar USDT, pero si yo quisiera usar BGB por ejemplo y pongo bloquear, tengo muy poquito BGB, la verdad es esa, al menos 5 BGB, o sea tenés que entrar con un mínimo, pero es simplemente esto, vos los bloqueas y por este periodo hasta, no sé, dentro de dos días no los vas a poder usar, que la verdad no pasa nada, capaz de verdad no ibas a usarlos, es más, hay personas que simplemente se dedican a hacer esto, se fondean en tokens nativos de exchanges y usan esas oportunidades, que es algo muy muy interesante, y seguro te estás preguntando, bueno, a ver, desencriptada, cuánto puedo ganar más o menos con un producto de este estilo, la verdad es que vos podés ganar bastante dinero, es más, existe gente que gana tipo cientos y cientos de dólares solamente por hacer esto, a mí el estimado que me dieron, igual va cambiando según la cantidad de plata que pongas, porque si pones más en el pool vas a recibir más tokens al final, la cantidad que me dieron estimada es que por cada 500 dólares seguramente saques 20 dólares, sí, es como un, es como casi un 5% del total, pero realmente vos no tuviste que hacer trading, no tuviste que estresarte viendo que comprar y que toque en que precio salir, en que precio entrar, como que te saca un poco esa preocupación, entre comillas, y realmente no es para nada malo, así que yo les recomendaría que estén atentos igual, porque en este bull run se vienen muchas oportunidades así, y estaría fantástico que puedas aprovecharlas. Ahora lo que vamos a hacer es chumbrar un poquito de proyecto, a ver, ¿qué es este token que tiene un gatito súper bonito hoy? ZRC, Z, se llama Circuit en realidad, y es una, a ver, o es un roll up de cero knowledge, es decir, de cero conocimiento, y es compatible con EBM, es decir, la máquina virtual de Ethereum, sí, son palabras muy extrañas y siempre hay que traducir a español. Acá tienen todo el whitepaper, si les interesa chusmearlo, que está muy interesante, porque, o sea, este es el documento base de todos los tokens y las blockchains, y después a que tienen la página oficial. Si tienen que, si quieren buscar Twitter, cuentas, liquideen, equipo y cosas así, fíjense siempre en las páginas oficiales, porque ellos son los que tienen los links de verdad, no vayan a meterse en ningún link fulero que encuentren por ahí. Y este proyecto, muy importante, está pues fondeado por distintos capitales, hay algunos que son bastante conocidos, como por ejemplo, Binance Labs, Pantera Capital, no los conozco, y Mirana, que también es bastante, bastante conocido. Tiene una conexión con inteligencia artificial y ya tiene bastantes proyectos, bueno, que están como unidos a este, ¿no? O sea, haciendo como asociaciones. Tiene de herramientas sociales, de herramientas de finanzas descentralizadas, y tiene algunas herramientas que esto es más para programadores, pero bueno. A nosotros que somos traders, la verdad que nos viene súper saber que están trabajando y que están haciendo cosas de verdad. ¿Por qué? Porque después el token va a tener utilidad y la gente lo va a seguir usando, es decir, si lo queréis holdear a largo plazo, pues, tampoco, de repente, tampoco estaría tan mal. Mucho más teniendo en cuenta el contexto Google Market. Si este video te sirvió, no te olvides de suscribirte y darle like, y también, sígueme en Instagram, porque estoy haciendo toda esta semana un sorteo por tokens gratis, por NFT gratis, y también por una asesoría personalizada, un abono por mí. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!